hola buenas y bienvenidos una vez más aquí a mi canal de youtube hoy vamos a jugar monstruos hace mucho tiempo que no juego esta facción o no me siento cómodo con ella pero gracias a la nueva expansión ha salido un arquetipo de redictos bastante viable me lo pediste en un directo los traje al día siguiente y bueno estuvimos jugando y bastante bien este deck también es de one kit hay créditos para él igual se lo roba a otro pero como no entiende lo que dice pues yo os digo lo que yo he hecho vale yo fui y se lo robé a él hice una adaptación se me copié las cartas tal cual vale lo artes a lo que necesitar gente yo cuando creo que lo digo o sea nunca lo he dicho una vez una o dos veces y ya está vale nada vamos a ver mañana vais a tener un stream completo ya sé que tenéis ganas de decks nuevos pues ahí vamos vamos con el deck por supuesto os recuerda a todos que tenemos un servidor de discord en la descripción del vídeo abajo del todo está allí el enlace podéis uniros ahí podemos hablar charlar si necesitáis ayuda queréis algún de que allí pongo los decks que juego en tanto en directo como los que subo aquí como los que juego a veces o me parecen interesantes e incluso no ven sitio ni en directo ni aquí vale o sea que allí tenéis mucho mucho contenido adicional al que podéis disfrutar en mis canales tanto de tweets como de youtube dicho esto vamos a por el tema que soy muy pesado no más que nada porque lo de tweets le quiero dar un valor añadido o sea de tweets discord le quiero dar un valor añadido que se irá iré tocando cosas poco a poco vale ya lo iré es bien vale jugamos fuerza de la naturaleza que es esto bueno es una habilidad que lo que hace es generar y jugar un espíritu del bosque que es esta unidad de 9 y que lo interesante es que es un relicto bueno y que sean nueve puntos también bastante interesante la verdad jugamos con la ampara mágica porque queremos jugamos con aquel arre que ahora veremos qué es eso que es eso ahora espérate hombre espérate vale entonces nos interesa que haya bastantes puntos en una misma fila vale vamos para uniromancia para buscar la que queramos y tenemos la que sabe relicto aquel arre esto que es aquel arre esto es se activa estabilidad cuando en una fila tienes 25 puntos para este de que está chupado conseguir 25 puntos si lo consigues esta carta lo que hace dice al final de la ronda otorga resistencia o sea resistencia quiere decir que esa carta se queda en mesa a la siguiente ronda pero eso no lo más interesante lo más interesante es que si es la que sabe o sea esta carta la que se queda y en la siguiente ronda consigues que se vuelva a activar los 25 puntos se vuelve a quedar de acuerdo al final se queda la unidad con mayor poder base de tu lado del campo acuerdo esperemos que sea la que sabe si no pues será otra pero lo interesante es eso que si siempre es la que sabe se queda siempre para cada turno otorga resistencia vale que más llevamos coche y coche y todo el mundo pedía si juega coche y pues toma coche y de reditos venga va pim pam esto que hace es un insectoide metra o sea que cada vez que juegas una unidad con más poder que coche y que baja con cuatro puntos cada vez que se activa la habilidad de metra de esta unidad aparte de subir uno un punto genera un zángano en esta fila que es un zángano un vago un zángano que es esto pero da igual si lo hemos jugado con ordenanidad cuatro que es lo que queremos cada vez que se activa la meta genera una larva que ahora son de dos puntos ya no es de uno donde dos un poco con él la verdad vale pero bueno está bien con dos puntos dos puntos más ahí y tiene es una larva que tiene merda o sea el siguiente turno va a crecer coche y la larva y coche y si crece te va a generar otra larva más la larga que había antes va creciendo o sea al final es como una cadena es un crecimiento múltiple va va generando más unidades o sea él crece y genera una unidad que también crece más la que ha generado antes que también ha crecido o sea al final es un montón de puntos de acuerdo esto como como última ronda como últimas cartas es una pasada pues pusear al 20 fácilmente pero por si acaso te son pocos puntos ves que son pocos puntos digamos carante que lo dice lo que hace es despliega genera una copia base con poder uno de una unidad de monstruos de tu mano en esta fila eso lo hacemos sobre el coche primero generamos un coche y de uno y en el siguiente bajamos otro coche entonces tenemos dos coches dos unidades que van generando larvas que van creciendo cada vez que bajas una carta porque va a ser más grande que coche o la que acabas de generar con carancier perdón o sea al final es una pasada de puntos es una pasada de puntos se te llena la mesa de larvas que van creciendo a la que bajas algo si quieres aún proteger más esas larvas y coche lo que tienes que hacer es primero juegas carancier con coche generas una copia de coche después bajas coche y después inmediatamente del mismo turno que has bajado coche bajas tu líder es de nueve puntos spam y ya coche y crece la alarma que acabas de generar crece coche y genera otra larva la copia de coche y crece la alarma que ha generado la copia de coche y también crece la copia de coche y saca otra larva para que veáis la de puntos que se monta allí en nada muy bien vale de acuerdo ya está explicado lo del coche yo creo que lo conocéis todo pero bueno por si no ahí está explicado y si no mañana vais a tener un directo donde lo vais a ver nagelfar mira dos cartas de oro aleatorias eso lo malo que son aleatorias y juega una y coloca otra en el primer lugar así juegas una y te colocas otra en primer lugar para cinta ronda lo cual está bastante bien guardia es un relicto lo cual comba con lo que tenemos vale ya veréis que hay cartas que tienen sinergias con relictos y lo bueno es que orden purifica una unidad enemiga sea una unidad perdón como eres propenso a que te bloqueen la que sabe coche y lo que sea pues con esto vas purificando la parte tiene recuperación dos quiere decir cada dos turnos la orden la tienes activa garancia y está aplicado ni gromancia juega una unidad de bronce de tu cementerio la convierte con de nada vale ahora después lo explicamos la caza ratas caza ratas la juegas cada vez que esta unidad recibe daño a reducir su poder en uno o sea quiere decir que si tiene 9 y tú lo haces 2 de daño haría 7 pero aparte pierde su 1 de poder base entonces ya no son 9 son 8 si ha recibido 2 de daño que quedan 6 de acuerdo pero para cancelar esto de que pierda un punto de poder base quién será que la red si la línea tienes una línea con 25 puntos eso esa penalización de un poder de un punto de poder base se anula y come daño pues como una unidad normal pero bueno por 7 provisiones son 9 puntos es muy relicto también y cuando la baje seguramente ya tienes 25 puntos en esa fila para ayudarnos a hacer puntos tenemos susurradora guisadora y tejedora que son relictos también una hace dos de daño otra hace cuatro o sea una de dos de daño otra potencia en dos y otra consume pero pero la susurradora puede hacer 2 4 o 6 en función de las moiras que haya jugado si no ha jugado ninguna hace dos se ha jugado otra antes hace cuatro se ha jugado las otras dos antes hace seis lo mismo con la potenciación de la tejedora y lo mismo con la guisadora si baja la primera puede consumir una unidad si baja en segundo lugar según la moira que bajas consume 2 y si la bajas en último lugar consume 3 de acuerdo vale que más tenemos a da si tienes dominación hace cuatro daños para hacer que tengáis dominación que tengáis la unidad más alta en mesa muy fácil le haces algo otro daño si no lo haces dos larvas por si tenéis pocas larvas pues más larvas vale dos larvas gan sean gran carta dice aumenta el poder en base de esta unidad en dos por cada relicto adyacente tenéis un montón de relictos para meter gan sean en medio entonces gan sean aumentará su poder en cuatro acuerdo si es un cinco lo va a bajar como nueve pero si lo juega en primera ronda y lo bajo después con negromancia que por eso no lo explicado hasta ahora sin negromancia luego lo hago sobre canceán que ojo aumenta dice aumenta el poder base no potencia aumenta poder base luego bajas en primera ronda sobre todos relictos entre todos los relictos perdón y queda como nueve y se va al cementerio como un nueve y tú cuando usas negromancia sobre canceán del cementerio es un nueve y cuando baja se convierte en un trece de acuerdo o sea al final es una pasada por eso llevamos negromancia para volver a jugar canceán una carta de cinco profesiones que tiene 13 puntos en mesa que es esto pero espérate que aún podemos aumentarlo más porque tenemos teletransporte que es lo que sea imagínate que te han dañado o lo que sea pues juegas teletransporte de sobregancia y entonces si era un trece pasará a 17 puntos o sea restablece el poder eso es por si ha sido potenciado pero si ha sido dañado también pero como lo que has hecho es cambiar el poder base no pasa nada o sea si era un trece o lo juegas como un trece si lo juegas sobre entre dos relictos aumenta en dos por cada relicto que tengas al lado vale dice restablece el poder de la unidad aliada si es de unidad de bronce vuelve a jugar en su lugar increíble vale que más tenemos que hacer y genete para cinear de transportes ha explicado dama de mediodía bueno por por cuatro provisiones es una carta que está bastante bien porque te hace que todas las metreras crecen no si tienes ya en mesa coche y con las larvas y tal pues un 6 está bastante bien aprendí de bruja bueno aprendiz a de bruja esta gran carta que gusta todo el mundo la del cochinillo de acuerdo a que la red al final del turno se potencian dos o sea esto es un motor de dos puntos por cuatro provisiones esto empieza a crecer y es un sin parar la mía ha causado sangrado tiene metra y nekers más metra o sea esto es lo malo de este de que no tiene control ninguno esto es baja punto baja punto baja punto baja punto baja puntos o sea es bajar puntos 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 y hacer más puntos o sea no tiene forma de controlar la mesa del oponente más allá de hada nada más tú sólo vas haciendo puntos y puntos y puntos y te da igual el proponente es que podría estar para la pantalla tú vas haciendo puntos y para mí ya está y es así como es con la gente nada lo dicho vamos a hacer una partida esta máquina de hacer puntos es asquerosamente bueno y mañana pues eso vais a tener un screen completo de acuerdo y nada espero que os guste este nuevo arquetipo relictos espero que haya venido para quedarse no es tan asqueroso como vi porque vi en ronda corta aquello es súper abusivo no sé si vi volverá porque a la gente está jugando cosas nuevas por la novedad y aparte porque funciona y tenéis kelly vale que por cierto en el stream veréis un enfrentamiento contra kelly y ya está y no voy a decir nada más de acuerdo salimos segundos nos beneficia no nos beneficia hombre normalmente salís segundos en monstruos está guay sabes porque podéis pusear vale cosas que no quiero ahora mismo bueno esto me lo voy a quedar que van a decir bloqueos este hombre va a poner bloqueos yo creo que no va a poner bloqueos pero es un relicto es un relicto habrá que cambiar algo no habrá que quitarse algo quizá esto es muy lento puede ser que sea muy lento si empezamos segundos por qué que sea potenciar bien y medio bueno pues nada pues nosotros chino chano aquí de guays aquí de guays a ver nada el farc que me puede dar esto no lo quiero esto sí a veces si entendamos la podemos lo podemos jugar sin problemas también es también esto no y esto sí entonces seguramente en el farc me la juegue bueno y ahora vamos a intentar jugar en orden esto no lo puedo jugar esto no lo puedo o sea estas no las puedo jugar potenciar 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 tampoco quiero jugar yo potenciar porque igual jugó ahora cazar ratas así de claro cazar ratas y puedo jugar guardián guardián no me vale para nada la verdad si jugará guardián el tema es primero guardián o después cazar ratas supongo será guardián primero aunque esto cada vez que juegue un relicto aumenta el poder base en uno bueno mira qué quieres que te diga vamos a hacer así solo por pastillera un poco bueno pues aquí lo que vamos a hacer es ya tenemos 13 puntos con esto sería 9 10 11 y ya nos pondríamos en 24 puntos después ya bajamos la aprendizaje de bruja o bajamos la aprendizaje de bruja primero lo 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 cuando sois potenciación lo que me fastidia es que esto va potenciando algo lo suyo sería bajar aprendizaje de bruja primero o sea aunque no crezca ahora aunque no crezca ahora al menos esto va creciendo poco a poco y si muere no pasa nada lo que me fastidia es este este brie que me ha fastidiado bastante es que además me va a limitar en no poder jugar todo el de vamos a ver qué nos sale de aquí del nagelfar vamos a depender bastante ojalá la que sabe ojalá coche y no lo quiero ni con un palo vale y sirviendo eso es normal 9 estamos por delante eso es interesante así que haremos ya nagelfar en el par de 6 6 10 que rabia me da esto mucha mucha rabia que pega aquí está bien porque si sale la que sabe es que eso es un motor de dos puntos cada turno vamos a ver si hay suerte consumir consumir va a ser consumir vale eso crece esto podría haber jugado hada no tendría que comerme algo tendría que comerme algo bajo esto potencio algo vale tengo que jugar alguna cosa la va a cargar ah no vale me toca me toca me toca ah vale ahora es un 15 es que está potenciando cosas no puedo seguir no puedo seguir no puedo seguir además tiene tiene lo que es el deck muy muy potenciado tiene aquí dos motores lo que he dicho que no es que no puedo hacer nada y este brick me limita mucho en lo que puedo jugar vale vale ahora sí me puedo quedar la mano así supongo si pasa tiro esto si no pues vemos seguramente tenga el el escenario vale con el escenario puedo hacer muchos puntos el tema es puedo aguantar vale está buscando ya el escenario supongo ahí sí puedo cinear por lo menos ahí está el escenario vamos a cinear y esto esto en principio no me da no no me no me molesta después el siguiente que salga el ariete lo podemos matar lo podemos matar con con nada que tenemos aquí vale la que sabe y si no pues con susurradora ahora lo importante es quedarse por delante siempre va a estar complicado vale ya usa todo recordad nosotros tenemos nueve puntos aquí que podemos usar en cualquier momento y si al final nos queda algún puntillo en mesa líder la que sabe y sabemos que nos quedan ahí diez puntos pero ya os digo que va a estar muy complicado encima va a sacar algo algo con escudo vale pues vamos a matar eso antes de perder dominación y que baje por un partido ya o sea tiene una balista reforzada ahí igual es la única máquina que tiene 12 puntos en mesa a ver si he tirado dos cargas de líder y el escenario va a ir a por todas entiendo nosotros a la que podamos bajamos coche o sea no vamos a hacer tonterías aquí coche tenemos un líder nueve puntos y de momento una carta más balista reportada habéis visto aquí muy bien por su parte puede ser que limpio la mesa vale sigue haciendo una daño esto en principio no me preocupa lo digo por el tema susurradora si acaso vamos a potenciar ahora vamos a potenciar por aquí tenemos coche y habilitado o sea podemos hacer coche jugaremos aquí porque esto pega detrás está pegando a la tejedora lo bueno es que esto hace seis de daño ahí están los seis de daño ¿qué vamos a hacer? tenía que haber hecho coche primero posiblemente lo vamos a hacer ya aquí fallo mío fallo mío muy grande vale va por las moiras pero bueno tenemos una moira y tenemos una moira aquí seguramente el carancie lo jugamos delante y coche lo jugamos atrás coche y me refiero al segundo coche porque esto pegaría en la armadura yo natalis madre mía me va a limpiar bastante cosa asalto a anfibio me va a limpiar la tejedora es de su poder vale pues casi lo he hecho bien de jugar la otra o sea hacemos coche y estamos muy lejos muy lejos pero bueno ahora hacemos coche y coche y líder habrá que hacer no me quedan hace un bloqueo supongo que a coche vamos a ver coche vamos a hacer líder ya a ver que le queda nos queda la que sabe la que sabe y ganfea pero estamos lejísimos y hay que ver que le queda igual no nos da igual no nos da ese brick de primera ronda no nos ha venido muy bien para un sanguinario vale un poco es una cosa muy importante y vamos a ver vamos a ver no las tengo todas conmigo vale es casi imposible vamos primero con la que sabe vamos a ponerla ahí y como no nos da ni loco qué pena qué pena por dos puntos por dos puntos y nos quedábamos un 10 ahí en mesa vamos a hacer otra partida a ver si no brickeamos ahora bien jugado por este hombre vamos a intentarlo de nuevo ha sido una pena de partida ese brick ronda 1 porque lo tenemos todo para pushear aunque es verdad que bueno ya lo vimos este deck si sales en azul y potencias a Jaskier pero bueno si podíamos apretar nos hubiese ido mucho mejor además teníamos muy buena mano en ronda 2 pero no ha sido posible no ha sido posible que tenía el escenario bueno podía coger las cartas que le diera la gana vale esto a saber que puede ser a saber que puede ser puede ser no 1000 no es puede ser un deck de estos que te meten mierda en el deck apunta para salimos segundos me quedo del transporte por si me bloquea algo tengo guardián por si bloquea algo vamos a quitar demasiados metras vale coche como si fuera 1000 está bien vamos a ir poquito a poco seguramente se lo copie necker con algún espía pero bueno gorzur ya empezamos con cosas raras ya empezamos con cosas raras ah vale 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 poquito a poco buena letra igual tiene algo para lidiar con eso puede ser asimilación muy bien desataplaga se va a cargar uno le decimos gracias por hacernos sitio y ahora ya hay que meter vamos a meter guisadora que la verdad comer no queremos comer nada simplemente hacemos mejor los otros dos moiras haremos estas dos quizá 22-6 podemos sacar bueno podemos sacar la que sabe al final cuando el pase vale ahora ponemos me fastidia tener que bajar el guardián pero supongo que es lo que hay guardián son 7 8 9 10 el hijo de la víboras me va a meter un Knicker pues un Knicker y me mete otro Knicker vale pues mira me vienes que ni pintado son 7, 8, 9, 10 esto nos daría pero bueno, en cuanto pase hacemos esto, la que sabe y como tenemos aquí el combo el tema es que tengo dos neckers que tendría que hacer tendría que quitarme armas impregnadas, otro necker en cuanto pase se va a quedar un 10 en mesa traición igual hago dama del mediodía es un 6 esto hace lo crece lengua del muerto vamos a ver vale, pues de momento voy a poner esto como tampoco lo iba a pillar esto serían 9, 10, 11 9, 10, 11 pondríamos en 51 eso es una mariconada vale, esto lo purificamos y bueno, seguimos el problema es que nos está metiendo ahí mierda a punta para y ya tenemos 4 cartas que no vamos a querer no vamos a querer bueno no vamos a querer a ver los metros siempre están bien vale y ahora podríamos ir a por la que sabe y tener 10 puntos ahí 10 puntos ahí no lo veo mal vale 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 él debe ser Colgrim seguramente entonces si es Colgrim no suelen tener invocación el 6 puede estar bien y eso me los quito me los quito me los quito vale aún así podríamos Pusear más que nada porque se va a quedar un 10 ahí venga va vamos vamos al Puseo y haber empezado con esto pues posiblemente pues sí pero igual le sirve para irse a él en la ronda lo regará vale puedo bajar vale 20 con 25 puntos esto se queda Ciri Ciri vale igual no tiene lo que está buscando ya veremos creo que esto lo voy a jugar atrás sigo sin jugar el líder que puedo jugar a todo esto y nigromancia nigromancia relicto no solo tengo un relicto vale buen sitio para pegar vale nigromancia es que nigromancia son 9 10 11 puntos sería lo que no quiero es jugar al líder cintia estos son 11 puntos son 10 creo que nigromancia es lo que tiene más valor gancian aquí al menos se pone un 11 vale pensemos aquí hay 12 puntos su color green sería 24 estamos a 17 y uso 9 10 11 12 13 14 15 15 17 igual tenía que haber jugado antes el líder venga va vamos a jugarlo ya no lo he jugado antes hubiese ganado dos puntos aquí vale es que su fall green son 12 y 12 24 serían 64 puntos tiene que jugar eso que si hay suerte es renovar no renovar no puede ser invocación empate ganamos perfecto no lo hemos jugado ahí incluso habíamos jugado mal porque si íbamos a jugar el líder había que haber jugado el líder primero ponerlo al lado del relicto y después de volver al relicto del cementerio a mesa y ganábamos sobradamente vale pues yo creo que sentido tiene tener invocación en un deck de cold green no lo veo no lo veo o sea no tiene sentido que tú quieras vaciar tu deck y tengas una carta para llenar el deck pero bueno da igual dejémoslo ahí hemos ganado mañana vais a tener un stream completo y nada gente nos vemos en próximos vídeos venga a disfrutar chao no lo veo no lo veo conmigo